¿Qué tal chicos? Soy Geria y bienvenidos a un vídeo de Primeras Impresiones. Es un vídeo de un juego patrocinado, ¿vale? Por lo cual os pediría, os agradecería infinito que visitéis el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado. De acuerdo con que lo visitéis y lo añadáis a vuestra lista de seguimientos, me ayudáis a mí y les ayudáis bastante a ellos. Lo menciono siempre, ¿vale? Porque les dais visibilidad, les mejoráis el algoritmo en Steam para que este les recomiende y vaya todo un poquito mejor, ¿vale? Y si os gusta y lo queréis comprar, pues mejor todavía. Pero recordad, visitad el enlace más que sea y añadidlo a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? ¿De qué trata SpexX o Spex? No sé cómo se pronunciará. Es un simulador de tienda de informática, ¿vale? Tienes una serie de componentes y con ellos unas directrices para montar peces que te mande la gente, ¿vale? Cada día tiene un formato al estilo Papers, Please o Not Tonight, ¿vale? En el que cada día, pues, va ocurriendo algo diferente. Te piden ordenadores diferentes, más difíciles, más fáciles, con los que ganas dinero o pierdes dinero. Y cuando pasa el día, te puede venir un prestamista a cobrarte dinero, puede ocurrir un evento que ganes dinero. Hay como una subtrama oculta sobre una compañía que pone chips secretos en los ordenadores. Hay una subtrama, ¿vale? Entonces está bastante bien, porque cada día que pasa ocurre algo y tienes que mantenerte, digamos, con vida. Y sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. A medida que avanzas, se va complicando. Pues te piden PCs diferentes, PCs gaming, PCs para edición, PCs para música, PCs para oficinas, cosas así. Y cada uno, pues, tiene sus componentes específicos, ¿vale? Hay componentes de bajo tier, de medio tier, de tier alto. Te piden una caja blanca de no sé qué, mediana, pequeña, grande. Te piden que tenga una tarjeta gráfica X. Todo eso consume X energía y tienes que poner una fuente de alimentación adecuada a toda la energía que consume. En fin, no es un juego que tenga un apartado gráfico o una interfaz súper increíble. Pero yo os digo que está bastante guay, ¿vale? Está divertido. Lo estuve jugando el otro día en stream y me piqué bastante. Voy a darle nueva partida. Nueva partida, modo historia. Voy a poner lo normal, ¿vale? Ya os digo, la interfaz, los tooltips y el diseño de textos y demás es un poco cutre. Pero al final te acaba dando un poquito igual y te acabas enganchando. Voy a jugar en difícil. En difícil está bastante guapo, en verdad. Si jugas en difícil, la recompensa por completar bien los ordenadores es mucho más alta, ¿vale? No tienes herramientas, no tienes líneas de crédito. Me vas a jugar en difícil, con dos cojones. Esto es el tutorial, voy a saltarlo. ¿Vale? El juego tiene un aspecto un poco feo y no entra por los ojos, pero engancha un poquillo. Buenos días. Bienvenido por empezar tu... O sea, bienvenido. Enhorabuena por empezar tu negocio de montaje de PCs. Monta PCs para tus clientes. Consulta el libro azul para las instrucciones. Y quizás seas visitado por alguien, por gente, por individuos extraños, ¿vale? Ya os digo, tiene una subtrama el juego detrás bastante interesante. En fin, día uno. Tu stock es CPUs, tarjetas más, tarjetas madre o tarjetas base, tarjetas base. Placas base, discos duros, fuente de alimentación, la caja, memoria RAM, ratón, teclado y tarjeta gráfica, ¿vale? PCs de bajo tier, o sea, PCs baratos, PCs medianos, PCs más estándar y PCs de tier alto, PCs caros, ¿vale? Los PCs te pueden utilizar para ciertos propósitos. Para... PCs baratos para empresas o para gestión. Buena suerte y es que tu familia se sienta orgullosa. En fin, empiezas aquí, ¿vale? En fin, empiezas aquí y tienes un café. El café lo que hace es reducir el tiempo, o sea, volver atrás en el tiempo del día. Porque el día avanza hasta que se hace de noche y acaba el día, ¿vale? Entonces, si tomas café, vuelves atrás en el tiempo un poco. En fin, nuestra primera orden, ¿vale? Quiero un PC de bajo presupuesto con una caja pequeña gris. Entonces, PC de bajo presupuesto. CPU. Esto es bajo presupuesto, esto es medio y esto es alto, ¿vale? Esto te lo explica en el tutorial. Yo como ya lo he hecho, una CPU de bajo presupuesto, esto también bajo presupuesto, fuente de alimentación bajo presupuesto, la RAM de bajo presupuesto y el disco duro bajo presupuesto. ¿Y caja ha dicho que quería? Pequeña, gris y de bajo presupuesto, ¿vale? Pequeña, gris y bajo presupuesto. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Puedes hacer que sea más fuerte y más rápido que tus normales PCs? Vale, escucho una canción en la radio, ¿vale? Y diría que ya está, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, una vez tenemos todos los componentes aquí, ¿vale? La caja pequeña, tenemos la CPU. Más adelante te pedirán una CPU de X frecuencia, de X núcleos, una memoria RAM de X megahercios, ¿sabes? Aquí te pone todo lo que consume cada uno, tal. Entonces, embalaje. Aquí tienes tres tipos de embalaje. Tienes el embalaje ligero, que es barato, vas a gastar muy poco embalando, pero se puede romper. Y si se rompe, pierdes el envío. Medio. Se reduce la probabilidad de que se rompa. Y el embalaje caro es caro, pero muy resistente. Yo siempre elijo este, ¿vale? Ah, han puesto como una animación. Han puesto como una animación a todo. Entonces ya está, ¿no? 100%, 95%, ok. Componentes innecesarios añadidos. Para ti, te he puesto todo lo que hace falta. Han añadido componentes que el cliente no ha pedido. Mentira. Vale, siguiente. Buenos días. ¿Quiere un PC de bajo rendimiento con una caja? Vale. Una tarjeta gráfica de 600. Vale, bajo rendimiento. Lo mismo, CPU bajo. Tarjeta base, tarjeta madre o como queráis llamarla, placa base, coño. Baja también. RAM baja. Disco duro bajo. Y quería una caja. Media, negra, bajo. Media, negra y bajo. Vale, y quería una tarjeta gráfica, ¿no? Una tarjeta gráfica de 600 núcleos. Eso está en extra, ¿no? De 600, 700 núcleos, la de low end. ¿Lo veis? 600. Ya estaría. Y ya estaría, ¿no? Ya tenemos todo. La tarjeta gráfica. Pues lo mismo, montarlo. Y enviamos. 99%. No sé cuál es el 1%. Componentes innecesarios añadidos. No sé a qué se referirá. ¿A qué componente se refiere que lo he añadido? Hello, friend. Glad you opened your business. We will see you around. Esto es la... Hay una empresa oculta en las sombras que te va pidiendo cosas muy raras, ¿vale? Un chip business PC, ¿vale? Un chip business PC es esto de aquí. Propósitos. Chip business PC. Y te dice exactamente que tiene un chip business PC. O sea, CPU, MOVO, RAM y hard drive bajos. Y también periféricos bajos, ¿vale? Entonces, CPU bajo. Placa base bajo. RAM bajo. Hard drive bajo. Y una fuente de alimentación que se adapta a todo eso. Periféricos. Ratón bajo. Un teclado bajo. Y la fuente de alimentación también baja porque se adapta perfectamente a eso. ¿Y qué más? El case, el que te pidan ellos. Y la fuente de alimentación que te pidan. Ok. Pequeña, blanca y mid. Pequeña, blanca y mid. O sea, ahí está. ¿Y qué más quieres? Y ya estaría, ¿no? Diría que ya está. 192 pavos. Vale, ¿qué haces con el dinero? Os preguntaréis. El dinero puedes comprar herramientas, ¿vale? Inspector de poder. O sea, inspección de energía. Para saber si las piezas que estás poniendo se adaptan a la fuente de alimentación que has elegido. Y el inspector de componentes si te falta algún componente, ¿vale? Salud. Quiero un chip business PC. Ok, esto es exactamente lo mismo. CPU barata. Mubo barata. Power supply barata. RAM barata. Disco duro barato. Periféricos baratos. Y un teclado barato. ¿Y qué más quieres? Pequeña, blanca, mid. ¿No está? Pequeña, blanca y mid. Y creo que ya estaría, ¿no? Ah, un teclado gris. Que tenga conexión Bluetooth. Teclado gris, conexión Bluetooth. ¿Cuál es el que tiene conexión Bluetooth? El mid. No. El height. Y ya estaría entonces, ¿no? 91%. Bueno. Componentes innecesarios, bla, bla, bla. Y como es de noche, podríamos tomarnos un café y reducimos el tiempo. ¿Vale? Para que se haga otra vez de día. Si no, pues dejamos ya que acabe el día. Porque cuando estemos con el otro pedido, seguramente no nos da tiempo, ¿no? Low empecé con un small black. A ver, podemos intentar hacerlo rápido, ¿eh? Small black low. Small black low. ¿Y qué más? High end MOBO. High end MOBO. White mouse con conexión USB. White mouse con conexión USB es este. ¿Qué más? Me ha dado tiempo, ¿eh? Y otro no me va a dar tiempo ya. A menos que me toque un cafecito. 819 pavos el primer día. Entonces, no gastéis todo el dinero. ¿Por qué? Ya veréis por qué. ¿Vale? Ah, espera que... No sé muy bien qué se hace con la puerta, ¿eh? Time window. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo abrirla? Vale, ahora que se ha hecho de noche, se acaba el día, ¿vale? Ya está. Cinco órdenes completadas. 819. Ok. Este. El lawn shark. Vale, el lawn shark es como el prestamista. Ha tocado tu puerta y ha reclamado 400. Vale, si no puedes pagarles, te partirá la cabeza con un teclado. Pero le hemos pagado. Así que perfecto. Día 2. Espero que tengas algo de dinero. Día 2 ha empezado. Nuevos componentes en stock. Ahora, SSDs y tarjetas de audio. ¿Vale? Y podemos armar PC gaming. O sea, nos pueden pedir ahora PC gaming. Vale, PC de alto elo. Yo siempre digo elo. O sea, PC de alto tiene que ser esto. Esto. Fuente de alimentación alta. Esto. Esto. Y el case que me pide. Larga. O sea, grande. Negra. High end. Yo me entiendo. Lo de high end y todo eso yo me entiendo. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, una CPU media. La CPU media. Vale, entonces todo esto consume a un máximo de 20, ¿no? Esto consume 1,5. 3, 3 son 6. Son 7,5. 7,5 y 3. 10,5. Y ya estaría, ¿no? ¿1,5? ¿1,5? 133. Aquí está. Hello, friend. Estos son los turbios estos, ¿vale? Queremos un PC especial con una razón especial. Un PC specs, no sé qué. High end, CPU. Disco duro de 3,000 gigabytes. ¿Vale? We don't care about the rest. No nos importa lo demás. A esta peña tienes que montarles un PC tocho. Esto. Esto. Power supply. Esto. Esto. Y un disco duro de 3,000. ¿El disco duro de 3,000 cuál es? El de medio. ¿Vale? Tienes que ser... Con eso sí que no puedes fallar. Puedes meterle todo lo que tú quieras, pero eso no puede fallar. Una caja negra. Voy a meterle una videocard tocha también. Y tarjeta de audio tocha. Un SC de tocho. Y periféricos lo mismo, tochos también. ¿Vale? Lo único que ahora tendríamos que utilizar el Power Inspector. Hay que comprarlo, supongo. Power Inspector. No me da el dinero. Para saber si todos los componentes se encajan con esto, ¿sabes? 3. Y 4 son 7. 7 y 2 son 9. 11. 14. 15,5. 18,5. Sí, ¿no? Vale. Lo único que hay que ir específico es el hard drive de 3,000. Y todo lo demás le da igual. Pues ya estaría, ¿no? Lo de componentes innecesarios... Supongo que ha sido por eso, ¿no? Por ponerle muchas cosas. Creí que podía ponerle más cosas, ¿sabes? En plan de... Te meto todo lo demás. Bueno, pasa nada. Un PC high-end con un medium-wide. Vale. El high-end es lo básico. O sea, lo básico siempre es esto, ¿vale? Lo de aquí arriba siempre es lo básico. Mientras no te pidan otra cosa expresamente, creo que solo puedes poner eso. Porque si no te ponen lo de innecesario. ¿Sabes? Un disco duro que tenga 5,000. El disco duro de 5,000 es... Este, ¿no? No, espérate. ¿5,000 de qué? RPM. Ah, revoluciones por minuto, ¿no? Entonces es... El de RPM, entonces, ¿cuál es? El del low. ¿Y la caja? Mediana, blanca, height. Mediana, blanca, height. Y supongo que ya está, ¿no? Mide el NCPU. Y supongo que ya está. Tenemos todo. Ahí en... Mide el NCPU. 5,000. A ver. 100 por 100. Vale. Aquí lo hemos hecho bien. Tienes que ceñirte a lo que te piden, ¿eh? Business Management PC. Vale. Business Management PC es este. Business Management PC. Esto es. Una CPU medio. O sea, CPU, RAM, HD, SSD. Medio. Vale. Entonces, CPU, medio. Movo, medio. Power, medio. RAM, medio. Hard drive, medio. Un SSD, medio. Y periféricos, bajos. White mouse, que tenga conexión al Wi-Fi. White mouse, Wi-Fi es este. ¿Y la caja? ¿Y la caja? Medium Black Middle. Medium Black Middle. Y ya estaría, ¿no? 91%. Vale. Entonces, no puedo comprarme la herramienta. Porque me quedaría sin dinero y el pao me mata. O sea, puede matarte o no. ¿Sabes? A veces te da como una oportunidad extra. Y hay días en los que no viene. Afortunadamente no ha venido, tal. O hay días que tienes vacaciones. O días que te entran a robar y te roban cosas. Por lo que ya no puedes construir X tipo de PCs. Cosas así, ¿sabes? O sea, apenas es el día 2. Es fácil por ahora. Luego se complica la vaina que puedes flipar, ¿eh? Voy a dejar pasar el tiempo. Ya os digo, yo creo que tendría que haber un poquito más de dinamismo en la run. En los días. Porque si os fijáis, cada día es exactamente igual. Solo que con diferentes órdenes. ¿Vale? Pero poco a poco creo que lo van a ir mejorando, ¿sabes? Con nuevo contenido. Van cambiando cosas. Las animaciones esas de la caja y tal. Y la de los textos. Son cosas que han añadido esto. Este texto. Son cosas que han añadido nuevas. El creo que poder ver la orden. Verla aquí creo que también es nuevo. Antes creo que no podías verlo. Tenías que salir y verlo aquí, ¿sabes? Entonces era un poco molesto. Entonces, igual son pequeñas cositas que van cambiando. Igual hacen el juego mejor. Ya está. He perdido esto, tío. Me ha pedido 500 esta vez, el hijo de puta. Vale, tercer día, ¿no? Ahora, speaker. Esto es para hacer ordenadores de audio. Somos Unity. Hola de nuevo. Queremos otro PC, pero esta vez... Con todos los componentes núcleo, high-end. Vale, entonces... Esto. 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 Y esto. Esos son los componentes núcleo, ¿vale? Un teclado y un ratón con Bluetooth. El de Bluetooth es el último de todos. Teclado y ratón. Vale, ¿qué más quieres? We left a little chip for you to... Ah, vale. Un chip para instalarle, ¿vale? O sea... Bueno, y la caja, espérate. Y estos te dejan un chip, que es esto de aquí. Tienes que instalar el chip donde te lo pidan. Y cuando te lo pidan. Si lo haces siempre, la puedes cagar, ¿vale? Entonces, creo que ya estaría, ¿no? 600. Esta gente paga muy bien, ¿eh? Esta gente paga muy, muy bien. Quiero un PC de música con una caja grande. Vale, el PC de música es este de aquí, ¿vale? PC de música. CPU, placa base, RAM y disco duro medio. ¿Vale? CPU, placa base, RAM y disco duro medio. Fuente de alimentación, voy a meterle una media también. Propósitos... Vale. Audio car y speaker altos. Audio car alto y speaker alto también. ¿Ok? ¿Qué más quieres? El case... Ok. Una tarjeta de vídeo de 4 gigas. ¿Cuál es la de 4 gigas? Esta. ¿Algo más? Y la caja es grande, negra y mediana. O sea, medio. Grande. Ya está, ¿no? Lars, Black, Middle. Ya estaría. En principio ya estaría, ¿no? No, 13%. 250. Quiero un PC Gaming con Lars, Grey. Vale. El PC Gaming... Todo high. Vale, esto high. 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 Y periféricos medio, ¿era, no? Sí. Y una tarjeta de... Vale. Extra. High. Entonces, no sé si esto lo cubre, ¿no? Large, Grey, Middle. Large, Grey, Middle. Y ya estaría, ¿no? Diría que ya está. 190. Chip Business. El Chip Business era todo bajo, ¿no? Todo bajo. Pero con un SSD, si no me equivoco. Sí. Vale. O sea, esto bajo, 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 bajo. Un SSD también. Y periféricos. Bajo y bajo. Grande, negra, high. Grande, negra y high. Por la cara, ¿sabes? Un disco duro de 500 RPM. El de 500, ¿cuál es? 500 o 5000. Porque se refería a este, ¿no? 5000 RPM, vale. Y tarjeta de audio de 64 bits. Tarjeta de audio de 64 bits. Porque ya está, ¿no? 86%. Componentes innecesarios. Siempre me ponen lo de componentes innecesarios, tío. Me da tiempo uno más, ¿eh? Middle End PC con un Black. Vale. Lo he dicho. Esto. 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 ¿Qué más quieres? Small Black Middle. Small Black Middle. Vale. Una RAM de 64. ¿Vale? ¿Vale? Middle End Mobile. ¿Vale? Y una tarjeta de audio de 64 bits. Es la tocha, ¿no? Vale. Entonces, ¿me da todo con esta fuente? ¿Aquí nos falta algo? Creo que está todo. Está todo, ¿no? ¿Qué me ha faltado? Sabía que me faltaba. Tenía la impresión de que me faltaba algo, tío. Y ahora puedo pillar, por ejemplo, esto. Aunque me quedaría sin dinero, ¿no? Inspector de componentes. Vamos a hacer así. Vamos a comprar una pieza para probarla, ¿no? Haces así. ¿Sabes? Cuando tengas un pedido, claro. Y a medida que lo mejoras, lo utilizas más rápido. O sea, pues puedes mejorarlo a nivel 2 y tal. Entonces, es mucho más rápido el usarlo. Supongo que te dirá qué componentes faltan o cuáles sobra. Y ahí, entonces, eso que me puedo ahorrar, ¿no? Me puedo ahorrar los fallos. Perdón. Me puedo ahorrar los fallos. O reducirlos. Vamos a hacer un día más y lo dejamos, ¿vale? Supongo que me dará para un día más. No creo que me vaya a pasar nada. Noche día. Logres bloqueados. Finish 100 orders in story mode. Ah, vale. Mira, el prestamito no ha venido hoy. Tus amigos... You have friends in higher places. Vale, tienes amigos en las altas esferas. Tus amigos además te han dejado... Ah, tus amigos se refieren a los de Unity. Me han dejado 200 pavos. Pagarán un extra si completas todos sus requerimientos, el chip. Nuevas noticias. Alguien ha roto... Vale, me han robado 400 dólares y algo de stock. Ahora... Tengo nuevos componentes, controladores y refrigeración. Controladores, mandos, perdón. Pero... Ah, bueno. Ahora puedo hacer PCs para edición. ¿Puedes construir... ¿Puedes construir, por favor, un chip de business PC con nuestro chip especial? Vale, el chip de business PC. Ah, pero no puedo. No puedo hacerlo. No puedes hacerlo. Buenas tardes. Quiero un PC de edición de vídeo. El PC de edición de vídeo te pide propósitos. Vale. CPU, MOVO, RAM y disco duro medio. CPU, MOVO, RAM y disco duro medios. ¿Qué más? Tarjeta gráfica a tope. Tarjeta gráfica a tope. Vale. ¿Tú qué quieres? Small, black, low end. Small, black, low. Ok. Un mando low end. ¿Dónde está él? Aquí. Mando low. ¿Algo más? Diría que ya está, ¿no? 250 pavos. Muy barato, ¿no? Para un PC. Quiere un PC de música. El PC de música es... Music. Ah, quería probar la herramienta. Vale. CPU, MOVO, RAM y disco medio. CPU, MOVO, RAM y disco medio. Audio y speakers altos. Audio y los speakers a tope, ¿no? Y... Small, black, middle. Small, black, middle. ¿Qué más quieres? Ya está, ¿no? Vale. Si utilizamos esto. El inspector de componentes. Está todo, ¿no? Unnecesario component detected. Please remove them. ¿Pero cuáles, tío? Vamos a terminar esto por si acaso. ¿Qué acaba de pasar? No veo el ratón. ¿Qué ha pasado? Te has quedado sin energía. Afortunadamente volverá mañana. Has perdido 400 dólares. Lo de que el juego ves es... Bueno, casi siempre. Te está puteando, quitándote dinero. Es una cosa bastante... Buena noticia, jefe. Hemos recuperado... Ratones y teclados. Vale, ahora puedo volver a hacer lo de Chipness PC y todo eso, ¿no? Vale, y aquí... A medida que avanza los de Unity, no sé qué. El prestamista, tienes que luchar contra todo eso, ¿vale? Pero bueno. Al final se acaba siendo un poquito repetitivo. Pero te digo, engancha. Porque te picas. Y sobre todo en difícil. En difícil solo tienes una vida. Quiere decir que si el prestamista no tiene dinero para pagarle... Te mata. Y pierdas la run, ¿vale? Pero bueno, chicos. Esto es Specs. Recuerda que es un vídeo patrocinado. Por lo cual tendréis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Por favor, de verdad, visitadlo. Dadle una visitilla más que sea. Echadle un vistazo en Steam. Y si podéis, si queréis, añadidlo a vuestras estas seguimientos. Pues ya sé. Ya sabéis. Me ayudáis a mí. Le ayudáis bastante a ellos. Que es lo más importante. Espero que os haya gustado. Que nos hayáis pasado bien, coño. Dejad un buen like. Que no cuesta nada. Apoya el vídeo. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.